El Cielo El Cielo Veo las montañas alta y el cielo Veo las montañas allá en el cielo Veo la estrepa infinita y creo Veo las huellas de un tigre blanco y limpia Sibéria, Sibéria, mi amor Sibéria, Sibéria, mi amor Sibéria, Sibéria, mi amor Sibéria, Sibéria, mi amor Veo las montañas alta y el cielo Veo las montañas allá en el cielo Veo las montañas allá en el cielo Veo la paiva de mis ancestros Veo las montañas allá en el cielo Veo las montañas allá en el cielo Veo las montañas allá en el cielo Sibéria, Sibéria, mi amor 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 Gracias.